De visión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¡Gracias! 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 Pues estamos acompañando ya sea en su casa, en la oficina, porque también nos pueden ver a través de internet en www.superchannel22.com o los que nos vienen 5 manantiales, gente 5 manantiales, saludos amigos, gracias por estar con nosotros en Super Channel y bueno, pues bienvenidos a este tema o a este programa donde vamos a tratar un tema bien interesante. Así que no le cambies y quédate con nosotros. Yasmín, amiga, ¿cómo estás? Hola a todos, pues también muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes, nos extrañé la semana pasada. No saben, ya quería regresar y bueno, pues estoy con toda la jesús, con toda la energía para estar con ustedes y pues platicar de este tema que tenemos preparado, Padre. Paola. Muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, como todos los sábados les digo, a todas las personas que estén en Los Sagrados Alimentos, que tengan un buen provecho y muy contentos de estar otra vez aquí ya en Poder Joven Televisión con todos estos compañerotes. Así es, compañerotes. Un grandote. Y hacer, se menciona que es un programa muy, muy, muy especial, vamos a tratar un tema muy, muy importante, que tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Saltillo, Coahuila y estar en Arteaga para presenciar una clausura sobre el tercer foro nacional sobre el uso de la marihuana. Va a estar presente aquí nuestro alcalde, licenciado Fernando Purón, para que no se pierda un poquito más adelante toda esta información. Va a estar súper chido y ustedes pueden realizar las preguntas que vean necesarias a través de nuestro sistema de WhatsApp en el 878-122-2222. Este es el WhatsApp de Super Channel, el WhatsApp para que lo utilicen en Poder Joven Televisión. Y bueno, pues los invitamos a que los manden desde ahorita sus WhatsApp para estar en contacto ustedes y nosotros. Y les repito, las preguntas que nos quieran hacer, aquí nosotros con mucho gusto las vamos a platicar. Porque como dice Jessica, este pasado martes estuvimos en este debate o en este foro donde hablaron sobre la legalización de la marihuana en nuestro país. Así es. También nos pueden encontrar en la página de Facebook como Poder Joven Radio y Televisión Piedras Negras para que estén al pendiente de todas las publicaciones que se hacen ahí día con día. Y también en Twitter nos pueden encontrar por arroba poderjoven.pn. Así de fácil. Y el teléfono en cabina, ¿también tenemos teléfono en cabina? También tenemos. ¿78? Ajá. ¿2-28-15? ¿2-28-15? Yo dije, porque eres tú, lo digo yo, ¿cómo? 78-2-28-15 es el teléfono en cabina, bueno, en el estudio, disculpen, en el estudio. Es que yo estoy acostumbrado a que la cabina. En el estudio, 78-2-28-15. Y bueno, pues para continuar con este programa que tenemos mucha, mucha información, vamos a pasar con nuestra amiga Jasmine. Pues hablando de que estuvimos en Saltillo, precisamente, no nada más estuvimos, también en lo que fue lo del foro, el debate del consumo de la marihuana, sino que también estuvimos en ciertas capacitaciones en las cuales estuvieron platicando todavía más información de lo que pueden causar las drogas. Ahorita, pues el foro se dedicó exclusivamente a lo de la legalización de la marihuana, pero también tenemos que recordar que hay otras drogas que también, además de ilegales, son legales, ¿no? Que podemos recordar que es el alcohol, el tabaco, y yo agregaría también lo de la azúcar refinada, que es un problema gravísimo que tenemos en nuestro país. O sea, desde niños ya hay enfermedades como la diabetes o la obesidad, y también es una droga, también nos podemos estar adictos al azúcar, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar unos cuantos datos curiosos de interés, que espero que ustedes pongan muchísima atención, y sobre todo si tienen alguna duda o tienen preguntas sobre el tema, pues no duden en contactarnos a través de todos estos teléfonos y redes sociales que les acabamos de proporcionar. Entonces, la primera, ¿no? Que creo que muchos sí sabemos, otros no, pero creemos que una sustancia, por ser natural, si causa algún problema o algún efecto, vamos, en nuestra conducta también es una droga, porque muchos dicen que la marihuana, como es una plantita, no hace daño y no sé qué tanto, pero no. Cualquier sustancia que consumamos y que afecte nuestra conducta, ya sea hecha por el hombre o que se encuentra en la naturaleza, es una droga. ¿Sabías que la marihuana es la puerta a todas las drogas? ¿Sabían ese dato? Ese dato lo escuché hace poco y me llamó mucho la atención. Las personas que inician con la marihuana empiezan a buscarle más, desde la puerta a las demás drogas. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede con eso? Hay un término que nos platicaron que es la tolerancia, y tolerancia es de que conforme pasa el tiempo, nuestro cuerpo se va acostumbrando a esta sustancia y pide más porque ya no siente igual el efecto, ¿verdad? Entonces, es por ejemplo, pongamos con la cerveza, ¿no? Que se apuntan en la carnita asada los fines de semana y dices que eres malo para tomar, ¿no? Porque con una cerveza o dos cervezas ya te estás mareando y así, en mi caso, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conforme va pasando los fines de semana, pues ya a mi cuerpo le cabe otro traguito más y ya aguanto más y dices, ah, ya tiene callo, ya aguantas más. Y no, lo que pasa es que tu cuerpo ya necesita más de esa sustancia para que sienta el efecto de, en este caso, el alcohol. Y lo mismo pasa con lo de la marihuana, ¿no? Que se acostumbran a ese efecto, entonces quieren otra vez sentir cosas diferentes y luego van a probar otras cosas, como la cocaína o todo eso. Van pasando, ¿no? Y otro de los datos importantes, ¿sabes cómo es la mayor cadenita de consumir marihuana? O sea, a lo mejor nosotros pensamos que uno como ser humano la busca. O sea, uno como ser humano va y busca quién vende, dónde encontrarla, no. El amigo es el que te la recomienda y va pasando de amigo en amigo. O sea, la recomendación de Jessica, no pasa nada y eso es el peor error. Sí, lo que pasa es que creemos que a nosotros no nos va a pasar nada. Creemos que somos como indestructibles, indestructibles, perdón. O sea, no somos Iron Man, no somos de esas, no. O sea, sí nos pueden pasar cosas y no lo creemos porque no lo vemos así como cerquita, porque creemos que nuestro grupo de amigos que la está consumiendo los ves pues de alguna forma normal y dices, ay, pues no, no pasa nada, déjala prueba y ya. Pero no, no. O sea, son varios los factores que van influyendo, ¿no? Para empezar el consumo de la marihuana y pues de todo esto venimos muy empapados ahora que estuvimos en este foro del uso de marihuana. Entonces vamos a estarles platicando todo esto muy a detalle para que ustedes no se queden con la duda. Sí, así es. Otro dato que es muy importante platicar es que en casa no veamos, si tenemos algún familiar que está padeciendo esta enfermedad, no lo veamos nada más como un asunto de que es una enfermedad porque la adicción no. También es un problema de salud mental y es un problema de salud pública, vamos. O sea, si tú tienes un conocido en tu colonia que está pasando esos problemas, que por lo general en todas las colonias hay alguien así que es conocido porque pues a eso se dedica y la mayoría es de que nos llevamos bien con esa persona porque le tenemos miedo, que nos vaya a hacer algo, qué sé yo. No, al contrario, tratemos de ayudar. Es un problema, porque es un problema mental, vamos. Porque para que tú llegues a consumir estas drogas, o sea, que ya te hagas dependiente de estas sustancias, supongo que tienes que pasar por varios problemas. O sea, tal vez puedes tener problemas en tu casa, puedes tener problemas en la escuela o si tienes pareja que te cortaste o qué sé yo. Hay otras formas de solucionarlo y es muy importante la comunicación. Hay que platicar, hay que acercarnos a la gente de confianza para que nos escuche y nos apoye. Y nosotros también para eso estamos. O sea, si te da pena platicarlo con tu familia, si te da pena platicarlo con tus amigos, no dudes en contactarnos. Puedes contactarnos a través de las redes sociales o también les podemos usar nuestra red social. En este caso, a mí me puedes buscar en Twitter como arroba-fayira, que luego, si no lo saben describir, porque está raro. Es que es mi nombre en africano. O sea, o sea. Pero, bueno. Oye, muy buena información, muy buenos datos. La verdad es que realmente sí fuimos a aprender, para que vean nuestro director. Sí, hicimos la tarea. Que sí fuimos a aprender. Y saludos a la gente de Saltillo, que les agradecemos mucho ese tipo de conferencias que nos sirvieron muchísimo. ¡Gracias! Yo reporto las fugas de mi colonia. En la escuela, captamos agua de lluvia para limpiar los patios y regar jardines. En nuestra fábrica, reparamos fugas y cambiamos empaques. En el hotel, solo usamos detergentes biodegradables. En los cultivos, utilizamos fertilizantes naturales y riego por goteo. Yo me baño en tan solo cinco minutos. Aquí en el 67. Gracias, Diego. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Pues, como ya lo prometimos, estamos de nuevo aquí en su programa Poder Joven Televisión. Y está con nosotros el licenciado Fernando Purón Johnson, alcalde de Piedras Negras Jovela. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, estimados innovadores de la televisión que están en este gran programa de Poder Joven Televisión. Que veo con mucho beneplácito cómo se están desarrollando muchos jóvenes talentosos, como todos ustedes. Algunos que ya tienen algún tiempo, algunos meses, otros que acaban de entrar. Y que están desarrollándose en los medios de comunicación con bastante eficiencia y que le dan mucha frescura a los medios para captar el interés de los televidentes, de los radioescuchas. Mi reconocimiento a ustedes y mi felicitación. Y bueno, hoy por ser día de tu cumpleaños, también felicidades, Jessica. Muchas gracias. Hoy estás cumpliendo años y gracias a Telezócalo por impulsar estos programas de estos jóvenes talentosos y por invitarme esta tarde de sábado. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, alcalde. Me traemos un tema un poco de nuestra inquietud, ¿verdad? Y de inquietud de los jóvenes que habitan en la ciudad de Piedras Negras. Estuvimos, tuvimos la oportunidad, como bien lo dijimos antes del corte, de estar en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y en la ciudad de Arteaga, donde se llevó a cabo el tercer foro nacional sobre el uso de la marihuana. Tuvimos la oportunidad de saludarlo ahí, alcalde. Y tenemos la inquietud de saber qué es lo que usted piensa sobre ese tema tan controversial hoy en día. Bueno, yo, como ciudadano, como un hijo de Piedras Negras y como alcalde de Piedras Negras, estoy totalmente en contra del uso de la marihuana. Yo creo que aquí hay dos caminos. Hay un tema que le aducen a la salud y a la medicina. Ese lo dejaría yo por aparte, lo quito de la discusión y me iría al tema que le llaman recreativo o lúdico. En ese me concentraría. Y en ese es donde yo manifiesto un total rechazo a la legalización y al uso de la marihuana. Mis argumentos son variados. Uno de ellos es, bueno, yo conozco a muchas madres de familia de aquí de Piedras Negras que tienen en su casa un hijo o una hija adicto a la marihuana. Si usted va y le pregunta a esa mamá, a esa madre de casa, a esa madre de familia, cómo es su vida en su casa dentro del seno familiar teniendo un adicto a esta droga, le va a decir el por qué yo estoy en contra de esto. Si usted platica, por ejemplo, con la directora de los CIJ, de los Centros de Integración Juvenil, y les platica cómo llegan las familias buscando una salida cuando en su seno hay uno de sus miembros, su hija, su hijo, que se vuelve adicto a esta droga, y cómo de una manera desesperada buscan una salida, una válvula de escape, para poder salir del problema en que no solamente la persona que es adicta a la marihuana, sino todos los que están a su alrededor, en su familia o en su círculo de amigos, les cambia la vida totalmente. Hay madres de familia que me han dicho a mí, es que mi hijo me roba el dinero de la bolsa para irse a consumir su vicio, o es que ya no tengo control sobre mi hija o mi hijo, porque ahora se está juntando con unas personas que son mayores que él, que lo están induciendo a otro tipo de drogas. Es decir, aquel que empieza con la marihuana, pues al rato termina con alguna otra droga, con la cocaína, con las metanfetaminas, con la morfina, y obviamente que las drogas a todos niveles destruyen. Entonces, eso te lo digo como ciudadano de Piedras Negras, como un ser humano de esta ciudad, como alcalde, usted sabe que nosotros hemos estado combatiendo al crimen organizado, a la delincuencia organizada, al narcomenudeo y al tráfico de drogas. Ahorita, vengo de una reunión de seguridad, justo esta mañana, anoche estuvo aquí el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, donde estuvimos atendiendo este tema de la seguridad, que está directamente vinculada en muchos temas al narcomenudeo y a la venta de drogas. En el caso de Piedras Negras, y ahora sí te hablo como alcalde, somos una frontera. La droga que viene del sur, que viene de Sudamérica, atraviesa todo México y llega a las fronteras del norte del país buscando el mercado americano. ¿Cuál es el tema? Entre más se acerques la droga a la frontera, más vale la droga. Y si tú la llevas al otro lado del río, en Estados Unidos, más vale la droga, entonces es más negocio. Ese es el tema, que cuando se endurecen las medidas o las políticas públicas para prevenir el narco o el cruce de droga a Estados Unidos, o la delincuencia organizada que cruza droga a Estados Unidos, la droga llega a la frontera y ahí se queda. Y cuando no puede cruzar, esta droga la dejan aquí y la abaratan. Cuando empieza a haber mucha, mucha droga, baja de valor y se queda estancada y la empiezan a vender entre nuestros jóvenes. Y de repente en alguna escuela, algún vendedor, llega con los jovencitos de secundaria o jovencitas de secundaria y les empieza a generar ese hábito y esa dependencia por la marihuana. Yo no creo que el que se legalice esto vaya a generar que reduzca la violencia. Mire usted, el cigarro, el tabaco, ¿cómo lo están restringiendo en todos lados? O sea, hoy en día hay edificios libres de humo donde no se puede fumar. Hoy en día usted se sube a un avión en un aeropuerto y está prohibido fumar cuando antes se podía fumar. Hoy usted va a un restaurante y hay áreas donde no se puede fumar. Por eso los restaurantes están poniendo espacios al aire libre para los fumadores. Hoy usted va a un hotel y renta una habitación y te preguntan en la recepción ¿quiere una habitación donde se pueda fumar o donde no se pueda fumar? Entonces, ¿por qué están restringiendo el tabaco y por otro lado están abriéndole la puerta a la marihuana? ¿Qué quieren tener una ciudad llena de marihuanas aquí? ¿Que todo el mundo pueda fumar? ¿Que vayas a un Oxxo y que te encuentres paquetitos con marihuana para que todo el mundo la pueda consumir y comprar? Dicen, es que de esa manera se va a controlar. A ver, yo le pongo a usted un ejemplo. Si usted va ahorita a una licorería, a una tienda de barrotes o a un centro de conveniencia, a un mini super y compra una botella de ron, ¿quién le va a controlar cómo se la vaya a tomar usted? Una vez que usted compra ese litro de ron, usted sabrá cómo se lo toma. ¿Quién lo va a vigilar? Si se lo toma en media hora o si se lo toma en un mes o se lo toma en una reunión social o se lo toma de un solo gilo. O sea, no hay manera de controlarla. Y en el tema de la frontera, que es donde vivimos nosotros en Piedras Negras, el tema del narcotráfico y de la droga se debe de ver de una manera diferente. No es lo mismo San Luis Potosí o Zacatecas, donde va de paso al norte, que Piedras Negras, donde llega la droga esperar un momento para cruzar al otro lado y poderla vender en dólares a un mejor precio. Yo le puedo decir a usted que nosotros como autoridades hemos encontrado en la franja norte del río Bravo, pegadito al río Bravo, en el ejido El Moral, en el ejido San Isidro, en el ejido Sentinela, en San Carlos, en Jiménez, cantidades importantísimas de droga enterrada esperando cruzar Estados Unidos. ¿Cuántas quemas o incineraciones de droga hemos hecho con el ejército y con la PGR? Le digo ahorita, hay más de 17 toneladas de marihuana, estupefacientes, cocaína, entre otras drogas de la que se ha incautado el crimen organizado esperando ser destruida. 17 toneladas son millones de dosis que lesionan a una comunidad, que lesionan a unos jóvenes, que los aparta de su juventud, de ese camino recto y que los vuelve otras cosas. El consumir droga te va a llevar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y empezando con la marihuana terminas en otros y generas un problema de adicción que no te lleva a ningún lado. por eso yo me manifiesto totalmente en contra. Creo que la manera de combatir esto es por dos lados. Uno, con deporte, con cultura y con educación. Y dos, con la fuerza, con la fuerza de la autoridad. Así es. Bueno, queda muy claro con esto que nos está dando información nuestro alcalde que tomando en cuenta que Coahuila nos encontramos al norte del país pues sí nos afecta un poco o mucho a nosotros los jóvenes que consumen este tipo de vicios, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tener en cuenta este tema, recalcar esto que nos está diciendo nuestro alcalde y pues para todos los jóvenes dar más información y que estén al pendiente de los programas que se hacen en cuanto a lo que ofrece el municipio para todos ellos que nos mantienen ocupados, ya sea deportes, etcétera. Mañana hay una carrera por ejemplo. Sí, sirve mucho eso, platicaremos ahorita más adelante sobre esta carrera súper importante de CIMAS que es el Día Internacional del Agua y bueno, sabemos que nuestro alcalde es una persona visionaria que ve proyectos a corto y a largo plazo y eso lo hemos visto las personas que escuchamos diariamente las noticias y sabemos que hay proyectos que se hacen a uno o dos meses pero hay otros proyectos que el alcalde dice bueno, a lo mejor ahorita no me va a tocar a mí inaugurarlo pero en otros años se va a inaugurar y le va a servir muchísimo a la ciudadanía dado el caso de la nueva potabilizadora. Entonces, voy a dejar esta pregunta al aire porque tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo ve usted Piedras Negras en unos cuantos años después de que usted está preocupado o está haciendo planes para la seguridad e infraestructura? Bueno, yo me atrevería a contestar que Piedras Negras en los próximos 10 años, 15 años, cuando mucho, se va a convertir en la tercera ciudad más importante de Coahuila. Vamos a rebasar a Monclova, es lo que les quiero decir. De hecho, ya hay indicadores económicos de generación de empleos, de construcción de vivienda donde nos estamos sobreposicionando sobre la tercera ciudad en cantidad de habitantes o en importancia en el estado que es Monclova, Coahuila. Les doy un ejemplo. Monclova tiene 92 mil habitantes más que Piedras Negras, pero nosotros tenemos un presupuesto superior al de Monclova. Les doy otro ejemplo. Acuña, Coahuila, tiene apenas 19 mil habitantes menos que Piedras Negras, pero Piedras Negras tiene un 120% más de presupuesto de ingresos que Ciudad Acuña. Les doy otro ejemplo. El aeropuerto de Piedras Negras, este que recientemente inauguramos, tiene más operaciones aéreas al año que el aeropuerto de Monclova. Les doy otro ejemplo. En Piedras Negras el año pasado se construyeron 1,472 viviendas, 68% de ellas de Infonavit, de Interés Social, y el 32% de ellas viviendas de medio millón de pesos para arriba. En Monclova se construyeron alrededor de 1,100 viviendas. Entonces, hay muchos indicadores donde la inversión, por ejemplo, la inversión extranjera directa es mucho mayor en Piedras Negras que en Monclova. Generamos el doble de empleos en Piedras Negras que en Monclova. Entonces, Piedras Negras se está posicionando como la tercera ciudad en importancia en el Estado. Ahora, para generar ese crecimiento hay que generarlo con orden, con disciplina, con desarrollo ordenado, sustentable y con infraestructura. ¿Qué estamos haciendo en infraestructura? Estamos ampliando vialidades. ¿Saben cuántos carros hay en Piedras Negras circulando? 56 mil vehículos circulan las calles de Piedras Negras todos los días. Más los que nos visitan de Igol Paz y de los manantiales y de la Carbonífera. 56 mil vehículos al día. Estamos ahorita ampliando dos vialidades, el Pérez Treviño y el República de cuatro a seis carriles. Ampliamos nuestro aeropuerto. Se va a ampliar el puerto ferroviario de Piedras Negras. Este año iniciamos la ampliación de los carriles de importación y exportación del Puente Internacional Número 2. Hay una nueva universidad politécnica, hay una nueva universidad de medicina, de ciencias de la salud, de enfermería y de nutrición que hace tres años no se tenían. Vamos a generar una nueva planta potabilizadora. En los próximos dos años de este gobierno, lo que quede de este año y el otro, vamos a resolver el problema del agua potable de los próximos 30 a 35 años. En marzo 22, los invito a todos, vamos a dar el arranque formal, ahorita está en proceso de licitación, de la tercera planta potabilizadora del municipio, esta que garantizará el vital líquido para los próximos 30 años. Los municipios que no se preocupen, por ejemplo, por esto, por el agua, pues difícilmente van a poder ofrecer que su ciudad se siga desarrollando en centros habitacionales, industriales o comerciales. nosotros, producto del crecimiento de la ciudad y de los intensos calores que sufrimos en julio, agosto y septiembre, necesitamos ahora generar esa infraestructura para garantizar el desarrollo de los próximos 30 años. Pero además de eso, estimado Diego, estamos ahorita haciendo excavaciones en el norte de la ciudad, en el ejido del Moral, a 1,200 metros de profundidad de la tierra para extraer agua para tener una fuente alterna de abastecimiento para potabilizar el agua que ya no dependamos solamente del río Bravo. O sea, son proyectos un tanto a futuro que buscamos nosotros apuntalar con eso el crecimiento y el desarrollo ordenado de la ciudad. Tenemos un plan director de desarrollo urbano municipal y un plan metropolitano, un estudio integral del transporte. Yo te puedo decir ahorita que dentro de 20 o 30 años en aquel terreno que ahorita donde no hay nada, en aquel ejido va a haber una colonia porque tengo el plan director donde dice que ese es un tipo de suelo para tal tipo de vivienda, que aquel boulevard es para instalar industria, que aquel otro boulevard es para instalar comercio, que también podamos en ese sentido desarrollar las rutas del transporte colectivo, que podamos dejar espacios para más escuelas, para más espacios públicos, para parques de diversiones o espacios deportivos y de esa manera ir construyendo el mosaico del Piedras Negras, ordenado que queremos y ahora que esto es algo de esta administración con la visión hidrometeorológica, estamos construyendo hoy obras hidrometeorológicas para prevenir, para minimizar y mitigar los efectos de la madre naturaleza, específicamente en las lluvias. Mira, hace dos días llovieron casi cuatro pulgadas, cuatro pulgadas y medio en algunas zonas. no tuvimos problemas de inundación como normalmente con tres pulgadas las teníamos, entonces estamos equipando a la ciudad en ese sentido, además de que la gente tenga su seguro por medio del predial, eso entre otras cosas más. Muchas gracias, alcalde. La verdad es que todos estos temas que usted nos comentaba ahorita son realmente de gran interés para toda la ciudadanía que sintoniza el canal Poder Joven Televisión aquí en Super Channel 22. Le agradezco nuevamente, alcalde, que haya aceptado la invitación para venirnos a platicar todo esto. Así es, alcalde, muchísimas gracias a nombre de todos los jóvenes, obviamente, que conformamos Poder Joven Televisión y obviamente también a nombre del licenciado Carlos García Vega que impulsa este programa a través de la Secretaría de la Juventud. Gracias por acompañarnos y obviamente no sea la primera vez, esperamos verlo en próximos meses para que nos platique más cosas y cuáles son los proyectos a futuro para todos los jóvenes de Piedras Negras. Con mucho gusto, les agradezco muchísimo la invitación y los felicito por esta iniciativa a todos y me da gusto verlos tan entusiastas participando ahora en los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Con nosotros el licenciado Fernando Purón, alcalde de Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Vamos a un corte y regresamos más aquí en Poder Joven Televisión. El departamento donde rentábamos era un cuarto, ya que tengo mi propia casa nos sentimos mucho mejor. Con viviendas para mujeres, el gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Para mí es un sueño cumplido el tener mi casa propia. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gov.mx-sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Te ayudo? El Banco de México cuenta con la experiencia y la tecnología de punta para que todos tengamos los billetes y las monedas que necesitamos para poder cumplir todos nuestros sueños. No importa su tamaño o quién deseamos. Gracias. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Lo compré con mi dinero. Gracias, hija. Fíjate bien. Es tu dinero. Banco de México. En Coahuila, estamos construyendo una nueva institución que tiene como encomienda garantizar tus derechos político-electorales. Nosotros nos encargamos de organizar las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Tu derecho a participar en las decisiones democráticas de nuestra comunidad será plenamente respetado y protegido por el equipo que se está integrando. Aquí, trabajamos para generar confianza. Instituto Electoral de Coahuila. ¡Buenos días! ¡Prepárate para la carrera del agua! Reviva la emoción de estar en la segunda edición de la carrera OXO CIMA 5K y 10K. La cita es el domingo 13 de marzo a las 8 de la mañana en la Macroplaza. Costo de inscripción 50 pesos. Adquiere tu boleto en oficinas de OXO en la Colonia Tecnológico y Cimas Piedras Negras Avenida Industrial playera oficial opcional 100 pesos. ¡Aún estás a tiempo! ¡Participa! Invitan OXO, Cimas y Municipio de Piedras Negras. Continuamos una vez más por supuesto en Poder en Joven Televisión. Bueno, pues acabamos de tener la visita de nuestro alcalde Fernando Purón Johnson que la verdad no lo había escuchado. Habla muy bien, señorón. Mis respetos. Mis respetos. Esa es la importancia de escuchar los noticieros de Superchannel 21. Gracias. Oigan, chavos, queremos aprovechar para regalarles, ya que estamos aquí en esto de los jóvenes, tarjetas fuertes. Joven fuerte. Joven fuerte para todos ustedes. ¿Y cómo lo pueden obtener? Bueno, pues simplemente es muy sencillo. Ya saben que tenemos la red de comunicación que es el centro de mensaje o en WhatsApp que es el 878-122-2222 para que estén al pendiente y obtengan su tarjeta Joven Fuerte. Yo tengo mi tarjeta Joven Fuerte y les presumo que el día de ayer la usé en el cine. ¡Qué padre! No sé cuánto cobre normalmente, pero yo pagué 35 pesos para entrar al cine. Lo normal son eso, digo. Entonces, solamente manden su WhatsApp al 878-122-2222 y se llevan su tarjeta Joven Fuerte. Pueden pasar por ella el lunes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí en Avenida Jardín 310, Residencial Las Fuentes. Tenemos más información porque va a pasar algo interesante este fin de semana, Jazmín. Así es. Pues fíjense que este fin de semana por si no han checado hacemos el cambio de horario, pero el 13 de marzo para que estén pendientes estas ciudades vamos a tener el cambio en lo que es Acuña, en Piedras Negras, en Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. Así que hay que estar muy atentos para que este fin de semana, bueno, el próximo fin de semana vamos, para el 13 de marzo ya amanecemos con el nuevo horario. Así que antes de dormir mañana, mañana. hoy en la noche, hoy en la noche, ¿en qué día vivo? No sé, pero hoy en la noche, hoy en la noche, antes de dormir lo tienen que hacer y aquí el dato importante es para nuestros amigos que nos ven en Nava y Zaragoza. Atención amigos de Nava y Zaragoza, ustedes también se unen a este cambio de horario. Así que los invitamos a que lo realicen antes de ir a dormir oficialmente, no sé si ustedes se han desvelado, yo creo que sí en estos días de cambio de horario y el cambio de horario automáticamente se hace a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana en tu celular o en tus tablets. O sea, a las 2 de la mañana se adelanta, o sea, van a estar a las 3 de la mañana. ¿Vas a adelantar una hora tu reloj? Nos van a quitar una hora. Así es, entonces, mañana ya amanecemos con el nuevo horario, perdón que me confundí ya no sé en qué día vivo. Entonces, es Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. ¿Sale? Entonces, pues ya a disfrutar este nuevo horario, a mí en lo personal sí me gusta porque oscurece muy temporal. Ah, hija, pero a mí no porque yo trabajo los domingos a las 5 de la mañana y me quitan una hora para dormir, entonces imagínate. Entonces, pues ponga mucha atención. Está feo, está feo. Diego, Paul, Jazmín y Orlando, ¿qué les parece si platicamos un poco sobre la experiencia que tuvimos los días pasados que viajamos a la ciudad de Saltillo y que tuvimos la oportunidad también de estar en Arteaga, Coahuila, sobre el tercer foro nacional sobre el uso de la marihuana y que entramos a unas mesas de debates donde se discutieron ahí distintas opiniones, distintas formas de pensar. ¿Qué les parece, Diego, si nos comentas tu experiencia? Fíjate que, Jessica, perdón, previamente a esto tuvimos una reunión con los equipos de Poder Joven, convivimos con los equipos de Torreón, Arteaga, Monclova, es Monclova, Parras y Saltillo, Saltillo, son los que tienen Poder Joven Radio y aquí en Piedras Negras solamente tenemos Poder Joven Televisión. Ahí está el licenciado Carlos García Vega con todo su equipo. El que ustedes ven de cuadritos del centro, él es el licenciado Carlos García Vega al que le agradecemos cada programa, el secretario de la juventud. Ahí estamos en la mesa de debate en Arteaga, Coahuila, nuestro gobernador, el licenciado Roberto Moreira Valdés, le mandamos un saludo desde Piedras Negras. Y también estuvo presente el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, quien es el secretario de Gobernación, estuvo como que viendo los resultados de este foro. ¿Qué pasa con estos foros? Estos foros se están haciendo en distintos puntos de México. Hubo uno en Ciudad Juárez, Chihuahua, otro en Cancún, porque no nos llevaron el de Cancún. Sí, no. Este de Cancún, el de Saltillo, bueno, el de Arteaga, que fue la sede en la Universidad Autónoma de Coahuila, de Arteaga, y también se iba a llevar a cabo otro foro más. Después de estos foros se iba a llevar toda la información a nivel nacional al Congreso y ahí ya se va a tomar la decisión sobre este tema tan importante de la legalización sobre la marihuana. Pero en serio que estar en Saltillo nos sirvió demasiado como equipos, porque también recibimos conferencias, compañeros, de personalidades de los medios de comunicación en Saltillo, quienes estuvieron dando... Les mandamos un saludo. Sí, a cada uno de ellos. todos. Este conferencistas. Estuvo Laura Meri, estuvo Michelle Márquez, y estuvo José Luis Mariano de Velasco, que todos nos dieron, nos compartieron sus experiencias dentro de estos medios y también nos dieron unos consejos padrísimos que tomaremos en cuenta para mejorar nuestro programa y que ustedes lo puedan disfrutar con la mejor calidad posible. Paul, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues mira, yo me vine muy empapado, igual que todos ustedes, de mucha información, porque como lo dicen, tuvimos expertos o a lo mejor personas que ya tienen un poco más de tiempo en esto de los medios de comunicación y nos dieron como que unos tips para que nosotros también podamos mejorar, como dice Yasmín, este programa para todos ustedes y bueno, pues traerles más conocimiento sobre el debate de la marihuana y todos estos temas que son de gran interés para los jóvenes. Oigan, y bueno, pues en serio que estuvo mucho y agradecemos a todo el equipo de la CEJUVE, a todos, a todos, sería... Un saludo. Son muchas personas que trabajan en la CEJUVE y obviamente a nuestro coordinador de Poder Joven, Chuy Alvarado. Chuy, nuestro respeto. Muchísimas gracias. Pero un agradecimiento especial que se fue desde aquí, desde Piedroneras hasta la ciudad de Saltillo, a la coordinadora, a la ingeniera Tania Durán que nos acompañó y ella fue la que nos estuvo ahí batallando con Paul, batallando con Diego, conmigo no, conmigo no, conmigo no, pero nos portamos muy bien. Muchas gracias a la licenciada, a la ingeniera Tania Durán quien fue la que nos llevó a la ciudad de Saltillo. Tuvo también ahí cercanos que nos trataban súper bien, que nos estuviera en orden. Muchísimas gracias. También agradecemos a Super Channel 22, a toda la producción, a toda la gente que está aquí con nosotros porque hacen posible que también estemos transmitiendo para ustedes el programa. ¿A qué más quiero? Agradecer. No, pues yo quiero ser mi mamá. No, no nos vamos, que todavía nos quedan algunos minutos, solamente estamos agradeciendo a la gente que nos atendió súper bien en la capital del estado y en serio que no se pierdan estos programas porque es muchísima la gente que trabaja para que estos programas se lleven a cabo, tanto el de Poder Joven Televisión con nosotros en Super Channel a la una de la tarde y Poder Joven Radio a las 12 del mediodía en DIN 94.5. Y antes de irnos a corte, déjenme levantar rapidito, tenemos estos pases, les recuerdo que tenemos los pases del Momo, Monday Movie, que es de Back FM para que se vayan al cine gratis. Vamos a dar dos boletos por persona para que ustedes se vayan a las seis y media de la tarde en Cinema Gemelos Cabiza, ahí es la función, se está turnando en los cines, pero en esta ocasión va a ser en Cinema Cabiza y son dos películas, dos películas las que van a ver en el Momo a las seis y media y nos manden un mensaje, ¿no? Un WhatsApp. Maratón. Con su nombre. 8-7-8-1-22-22-22 con su nombre completo para que pasen aquí a Super Channel 22 a recoger los boletitos. ¿Y qué les parece si no se levanten de su lugar? Y regresamos más con Poder Joven Televisión. Televisión. Ya termina el horario de invierno en México, por eso Super Channel 22 te informa que el próximo 13 de marzo inicia el horario de verano en la Franja Fronteriza. Así que no olvides adelantar tu reloj una hora el domingo 13 de marzo. Super Channel 22, el canal que todos vemos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 o 8-78-143-8073. Frontera limpia, piedras negras. Si él puede cuidar a su bebé, siéntate. Gracias. Yo puedo cederle mi asiento. Si mi pareja puede tener tiempo para ella, yo puedo tener tiempo para disfrutar a mi hijo. Si mi hija puede vivir sola, yo puedo apoyar su decisión. Empieza ahora, firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx diagonal nosotros por ellas. Una vez más, Poder Joven Televisión. Oye, no, 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 no les quiero decir, mejor no, quédense con la duda. ¿De qué hablan? ¿Cómo se quedan? No, no les puedo decir. Quédense con la duda porque después me van a regañar y no quiero que me regañen, no quiero pasar regañas. Esa son las mayas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta y si despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la vela ya se acabó. Ya no, ya se acabó. Bravo. Hoy cumple. So, muéstele tantito porque ya se apagó la vela. Mordida. Mordida. No, 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 mira, porque estás a manchar y quieres salir, mejor mordida. Pero no, mejor mordida. No, no, porque estás a manchar y quieres salir. Tú sola, dame mordida. Una, dos, tres. Y bueno, hoy cumpleaños nuestra amiga Jessica Ibarra y por eso a Jessica Ibarra le acabamos de preparar una bonita sorpresa. Así que ve la pantalla, Jessica, y esta sorpresa es para ti de parte de todo el equipo de Poder Joven Televisión. Oye, oye. Ay, muchas gracias. Ahí estaba en la prepa. Bien joven. Tengo a ir a una posada, ahí fui con unas amigas también, una reunión. Muy padre. Con mis amigas del trabajo, un saludo a todas ellas. Ahí está Tania. Con mis hermanas y mi cuñado. Toda mi familia, falta ahí mi cuñado. Nada más. Con el mariachi. Con mi jefe que acaba de estar con nosotros. Estas son las mañanitas. en el chapulín y con mis copas. Qué bonitas son. Muchas gracias. Con mi equipo. Con mi coach. con nuestros compañeros de distintos municipios. En la reunión de Enlag en Saltillo, Coahuila. Con nuestro secretario, licenciado Carlos García Vera. Muchas gracias, Carlito. Falta Orlando ahí. Con Ben Amig. Con Ben Amig. Con todos los demás. Ahí vamos. Camino a Arteaga. Muchas felicidades. Con el equipo. Muchas felicidades a Jessica. Muchas gracias por la sorpresa. De parte del equipo de Poder Gober Radio y Televisión. Muchas felicidades. Que sean muchísimos años más. Que Dios te deliga. Muchísimas. Dios te cuide. Te guarde con mucha salud. Gracias. Gracias. Dicen los de producción que ahí vienen todos al abrazo. Ok, claro que sí. Jessica, algo que quieras decir y agradecer a tu familia. Obviamente me quiero imaginar que es un pilar muy importante de tus papás porque gracias a ellos estás aquí. Claro que sí, Diego. Primeramente agradecer a Dios que me da la oportunidad de tener una familia, que me da la oportunidad de cumplir un año más y estar aquí donde estoy y que me dé la oportunidad de seguir, ¿verdad? Cumpliendo distintos objetivos y metas que nos estamos proponiendo y estar conviviendo con gente tan bonita como ustedes muchísimo tiempo más. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Oye, ahorita que estaba aquí el alcalde con nosotros que decía felicidades, ella así que nosotros así como que sí, 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 oye, si se escucha el micrófono. ¿Ya la felicitamos? Sí, ya la felicitamos y todos así como que no, pues... ¿De qué no se habla? ¿De qué? ¿Por qué no podía decir? Y la cara de Jessica así como de que oye, no, nadie se acuerda. Yo bien sentida, yo estaba bien sentida. Dijo, no, me han felicitado, qué gachos, ¿no? No se crean. Muy bonita la sorpresa, muy, muy, muy bonita la sorpresa. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Todos hicimos la ley. Buen día. Gracias. Y también el pastel con nosotros. Muchas gracias. Tenemos... Tando queriendo, tanto queriendo, tanto queriendo manosear. Tenemos saludos. Tenemos saludos. Gracias a todas las personas que se comunican. Dice, buena tarde, son muy buenos los comentarios del presidente, sin embargo, recibe más presupuesto, bueno, bla, bla. Muy llamables nuestra atención. Es que viene un comentario que es para el alcalde, pero desgraciadamente lo leímos tarde. Entonces, se lo haremos llegar a través de sus cuentas, de sus redes sociales. Entonces, vamos a pasarle este mensaje. Dice, hola, me gustaría una tarjeta. Joven fuerte, híjole amiga, mándame tu número, tu nombre, por favor. No, tu número, tu número ya lo tengo. Tu número ya lo tengo. El nombre, ¿no? Mando tu nombre completo, tus datos, porque no sabemos a quién se la vamos a entregar. Y que venga con una identificación a recoger su tarjeta para podérsela entregar a ella. Dice, un saludo para Orlando, que está bien guapo. Que lo invitamos a comer los clones y su mamá, acá en Igol Paz. Muy padre su programa. Un saludo. Y nada más, nos invitan a comer, es que es a todos o a ninguno. O sea, no. Oye, saludos, Dice por acá, hola, quisiera que mandaran saludos. Mi nombre es Andrés Sandoval y bailo, break, dance. Me gustaría conocer a la muchacha Ang. Híjole, a Jessica. Felicíteme a la compañera, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, ya le mandamos su felicitación. Muchas gracias. También les mando un saludo, nos mandan saludos a todos desde Chiapas. Ah, saludos a Chiapas. Dice saludos a Ismael y a Kika y a Orlando y también dice por acá muchas felicidades por su programa y en especial a Paul y a la familia Gámez Zúñiga de la colonia Burócratas, que siempre los vemos. Saludos. Muchas gracias por mandar sus... Muchas gracias. Oye, pero no puso quién era, ¿eh? Pero bueno, saludos, saludos. También quiero mandar saludos a todos los cinco manantiales que también nos sintonizan y de seguro que siempre van a estar ahí al pendiente y a toda la gente que nos está apoyando. Sí, a toda la gente, gracias por estar con nosotros y saludos, compañeros. Yo quiero mandar saludos a mi equipo del gym, del crossfit, que nos fuimos a Monterrey a correr una carrera de obstáculos padrísima, así que nos llenamos todos de lodos, así. Ya somos familia. Familia de lodos. ¿Algún saludos que tengas, amigo? Sí, saludos para toda la gente que nos escucha, que nos escucha, para toda la gente que nos ve, sí, y gracias a toda la gente, este, pasó algo, un evento ahí por ahí importante en mi vida, gracias a Dios, y gracias a Dios, pues tuvimos mucho apoyo, gracias a ustedes y gracias a todos a los que están ahí apoyándome y a pesar de que, bueno, no esperan recibir algo a cambio, que sí lo van a tener, sí lo van a tener. También a mis hijos que me andan cuidando y que me andan viendo. Y antes de irnos, agradecemos al Instituto Mexicano de la Juventud, muchísimas gracias por el apoyo. Hola, a la C.J.V. al licenciado Carlos García Vega, un saludo hasta Saltillo. Al municipio de Pedraneras, a nuestro licenciado, el alcalde Fernando Puro Johnston. A Super Channel 22 porque nos dan este espacio. A Tania Durán, saludos a todos y nos... A toda la gente que nos ve, gracias. No se pierdan el próximo sábado, Poder Joven Televisión, ¿en dónde? Super Channel 22. A todos vemos. Bye. Chamo, cochi. Chamo, cochi. Chamo. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que...